¿Cómo se está conociendo el Código Penal, el tema de las tres causales, la posición de la Iglesia? ¿Cree usted que habrá posibilidad de que aprueben el Código Penal con la penalización del aborto? Bueno, sería una pena que los legisladores aprueben esa disposición de despenalizar el aborto porque irían contra la misma Constitución, sobre todo donde se habla del cuidado de la vida desde el nacimiento, de la concepción, hasta el último de su muerte natural. No contradeciríamos, se contradecirían también los legisladores con esto porque uno de los derechos fundamentales de ser hermanos no es la vida, el cuidado y el respeto de la vida. Ojalá que ellos piensen bien la decisión que se va a tomar y más que todo no pensar los intereses políticos e ideológicos, más que todo pensar en la vida de la persona y pensar en los valores fundamentales de nuestra sociedad que es lo que nosotros más respetamos y promovemos en este momento. Pero ojalá que ellos lo piensen bien y no se dejen confundir por los intereses políticos, más que todo. Para este fin de mes hay una convocatoria, una marcha, la participación de esta provincia de Santiago. ¿Cómo va a ser? Bueno, el 27 está la caravana celeste, una motivación para que todos los cristianos también se manifiesten porque de la misma manera que hay un grupo que se manifiesta y expresa lo que quiere y a veces lo hace de manera hasta un poco impulsiva. Nosotros como cristianos también tenemos el deber de hacer nuestra responsabilidad y manifestar lo que nosotros creemos de una manera pacífica a través de una caravana celeste que es lo que estamos promoviendo para este fin de semana y este fin de mes. Ok, muchas gracias. ¡Buenos días! ¡Buenos días! CC por Antarctica Films Argentina